Bueno, poder destrabar esta posibilidad de vivienda de techo digno acá en el barrio Montaña, obras que estaban suspendidas, se logró trabajar arduamente con Nación y destrabar el conflicto. Y bueno, poder firmar una continuidad con los empresarios, primero con algunas condiciones y después los primeros meses del año que viene vamos a establecer los montos definitivos, los plazos definitivos para la habilitación de esta vivienda. Lo importante es que estamos en marcha. Esto es inminente porque ya se ha logrado destrabar. Hay algunos fondos para la continuidad que los vamos a ir administrando para que se vayan haciendo las viviendas a un ritmo e ir manteniéndolo. Lo que decía recién a los colegas, vamos a tener un fondo mes a mes, hasta febrero, marzo, que va a ser para comenzar las obras, mantener un ritmo y lo vamos a ir negociando para el año que viene, la continuidad. Para ser sincero, creo que los primeros meses del año que viene vamos a tener un panorama más claro. Ustedes saben que el Gobierno Nacional está reasignando partidas, se está discutiendo todo el presupuesto, así que para ser serios vamos a tener ahí el panorama y ver cómo va a seguir, con qué ritmo. Eso hay que ir coordinando con el tipo de entrega y obviamente que eso tiene que venir todo financiado de Nación. Y obviamente que también nos vamos a sentar con el gremio para ver la equidad y la inclusión de toda la distribución que vayamos a hacer. Esto tiene ya fecha cierta de inicio, esto es porque hoy estamos firmando todo lo que es un convenio de reinicio de obra. Esto en tanto y en cuanto, ustedes saben que estas viviendas están judicializadas, eso quiere decir que sigue un proceso de judicialización. Y lo cual nosotros lo que hacemos en este momento en acuerdo con autoridades de Nación es sanearla administrativamente de tal manera de que esta obra puede seguir. Cuando digo sanearla administrativamente significa, bueno, haber conversado con cada una de las empresas que fueron adjudicatarias en su momento. Esto es a partir de una nueva logística, en los tiempos que tenemos que terminar. Y bueno, aquí estamos. Son las mismas empresas, a pesar de que también nosotros podríamos haber adoptado otro tipo de sistema. Sin embargo, seguimos apostando a las mismas empresas para que sigan trabajando en este lugar. Bueno, ustedes lo ven, faltan todavía todo el tema de pisos, aberturas, cubiertas de techo, todo lo que son instalaciones. Y particularmente no tengo una fecha cierta, esto es en cuanto a su terminación. ¿Por qué? Porque este depende del flujo de fondos que otorguen Nación para su terminación. La obra estuvieron paradas, es de dominio público lo que pasó. Esto fueron en su momento judicializadas, hubo denuncias penales contra anteriores gestiones a esta. Insisto, lo que nosotros fuimos es sanear administrativamente una cuestión. Judicialmente, paralelamente a eso, sigue también el sistema funcionando, la justicia como tal. El reinicio de obras, particularmente hoy, estamos firmando las actas de acuerdos en las formas que tenemos que seguir y sin mediar ningún impedimento, esto ya dentro de las 48 horas estamos sin obra. Esto es un sistema que en determinado momento lo que hacía es Nación poner toda la parte de vivienda, falta la parte de infraestructura, esto es agua, luz y cloacas si la hubiera. A ese tema en particular estamos hablando con las autoridades del gobierno provincial pertinente para que esto se pueda cristalizar.